Hola amigos de Betagames, bienvenidos a esta nueva temporada. En esta ocasión empezaremos una serie de videos en las que hablaremos de videojuegos publicitarios. Empezaremos con las bebidas azucaradas, así que a este capítulo lo llamaré los dioses de las bebidas azucaradas. Bueno y empezamos con Pepsi Man, este clásico personaje de Pepsi que se volvió famoso por su videojuego de Playstation 1, en donde tenías que correr por toda la ciudad para calmar la sed de la gente. La primera aparición de Pepsi Man es en un videojuego llamado Fighting Vipers, donde era un personaje desbloqueable. Este salió para la Sega Saturn. Nuestro segundo videojuego se llama Coca-Cola Kid. Es un juego japonés exclusivo para la consola Game Gear de la famosa Sega en 1994. Este personaje fue creado a partir de una película publicitaria de la compañía en 1984 con el mismo nombre. Y posteriormente en los 90 este chico Coca-Cola pasó a convertirse en la mascota japonesa de la empresa. Para el lanzamiento de su juego Coca-Cola y Sega Game Gear lanzaron una edición especial con el logo de la marca y todo el tema. En 1993 su famosa mascota Fido Dido lanzaron al mercado un juego del personaje, el cual por razones desconocidas fue cancelado, y se presuma que fue culpa de la nueva mascota de 7up, el puntito rojo, que salió por esas épocas. El juego nuevo no vio la luz oficialmente, pero se filtró y más adelante pudimos disfrutar de las aventuras de nuestro amigo de pelos parados. Cool Spot es el videojuego más recordado de todos ya que se hizo famoso en las consolas de Mega Drive y Super Nintendo. El puntito rojo, mascota de la conocidísima marca 7up, llegó a tener tal acogida que llegó a sacar una segunda parte llamada Cool Spot Goes to Hollywood. Esta también salió para Mega Drive y para Playstation 1. Bueno amigos, y hemos llegado al final de este primer video de videojuegos publicitarios, donde mostramos los videojuegos de gaseosas o bebidas azucaradas. ¿Qué les pareció? Déjenme su comentario, su like y su follow. Y aquí abajo, que me dicen qué piensan y no se pierdan el próximo video de Beta Games. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!